¡Bien hecho, Brady! Así demostraremos que los Norcos no son invencibles. Se ha producido un incidente terrorista grave en esta zona. Manténgan los cargos y ayuden a los especiales. ¿Quieres que tu familia también sufra? No, 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 no. ¡Por favor, no, por favor! ¡Dinversaos! ¡Venga! ¡Al suelo! ¡Muy bien, Brady! ¡Haz... Hay oficiales en camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ha habido actividad terrorista en esta zona! Supervisores, protejen los informes de rendimiento de sus equipos y entreguenlos a los responsables administrativos. Yo no hablo con los de la limpieza. Ni de coña. Hola y bienvenidos acá. Esta semana celebramos el 47 años del primer ministro de Corea. El nivel de delincuencia actual es medio. Las pescidades comenzaron de buena manera. Los agujeros que hay en su fuerza de 100 y un nuevo proceso para los demás. Los agujeros que hay en su fuerza de 100 y un nuevo proceso para los demás. El nivel de delincuencia actual es un minio. El nivel de delincuencia actual es un minio. ¡Vamos! Supongo que llegamos. El nivel de delincuencia actual es un minio. ¡No! ¡No! ¿Qué hay tú? Tienes que concertar una cita. Tú... Eres de la resistencia. Mira por dónde vas. Cais de persona. Cada palo que aguante su vela. No pasa ahí. Vete a ti. ¡Oh, Dios! ¡Hay una puerta en el cielo! ¿La ves? ¡Dispersaos! ¡Venga! ¡Oh, mierda! Vivir en esta zona de enlace es un privilegio que os habéis ganado. ¡Tíos orgullosos! ¡Oh, mierda! ¡Mantengan la calma! ¡Hay un... ¡Vamos a metarlo, tío! ¡Están matando gente! ¡Fuera de aquí! ¡Vete! Brady, los informes indican que el EPC ha asegurado un túnel que conecta Icegate con Holloway. Estará muy protegido, pero si consigues liberarlo nos facilitará mucho el acceso a la zona. El nivel de la imprensa actual es medio. Soy una persona muy alta. No, 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 no. Equipo de reparación debe ir. ¡Ven al FP! ¡Uy! ¡Cuidado! Oye, que te den capullo. Aviso. Esta vida se enfrentará a todo ciudadano que detenga sin más de víctimas. ¡No puedo más! ¡Charlie, vuelve! ¿Cómo detenemos esto? Al moverse entre departamentos deben mostrar la tarjeta de identificación al personal de apoyo. ¿Qué es el cojono? ¿Qué? ¿Qué serías tal? ¿Cómo es el cojono para los demás? El cliente de... ¿Otra inversión? Hoy nos llegan noticias terribles desde Memphis. Zara Theodoros, la querida líder de la célula de la resistencia Memphis Alpha, fue capturada... Fue capturada... ¡Venga ya, tío! Dentro de poco Van a regar estas calles Necesito otro cargador para el fusil ¿Dónde se guardan? La patrulla 9 sale en 10 minutos Ya podéis ir preparando Estás ganando una... Este color de gafas no me favorece nada ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Suscríbete! ¿Cómo va la cosa? ¡Cuidadito! ¿Necesitabas algo? Y entreguen todas las herramientas y hojas de progreso en LATCG Zona 1. ¿Te has perdido? Me gustaría ayudarte, pero estoy igual. Equipos técnicos y de comunicación. Ejecuten diagnósticos y envíen el informe final al responsable de línea antes de inmediar la desconexión. Cualquier rata con un poco de cerebro debería largarse de aquí. Tienen que matarnos en los cuantos. Personal agrícola, acaben la tarea actual y entreguen todas las herramientas y hojas de progreso en LAT-CG-Zona 1. LAT-CG-Zona 1. Díganos en F1. No sé si es aquí. Hola, ¿qué hay? Te veo un poco perdido. Esta va a ser la buena. Gracias, tío. ¿Qué te cuentas? ¿Qué pasa? ¿Piensas hacer daño a alguien con eso? Que ha sido eliminada en la zona roja de él. Recordad que el ejercicio es el centro de una existencia saludable y feliz. Y se han hecho con una enorme alija de armas y milenios. No podrás estar aquí fuera. Por fortuna, durante el lucha no se produjeron bajas de guerrillas o agentes de la paz. El alcalde de Lucha ha alabado la intensa mentira y habilidad de nuestros agentes. ¡Ah! Quédate donde estás. Las manos sobre la cabeza. Las manos sobre la cabeza. Mantengan la calma. Ha habido actividad terrorista en esta zona. ¡Mantengan la calma y ayuden a las autoridades en su labor! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Hay terroristas activos en esta zona. Mantengan la calma y ayuden a las autoridades en su labor. ¡Dispersaos! ¡Venga! Se ha producido un incidente terrorista grave en esta zona. ¡Mantengan la calma y ayuden a los especiales de mi! ¡Equipos de limpieza! ¡Rellenen sus informes! ¡Realicen las comprobaciones reales! Y vuelvan a la central para recibir la asignación de mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lárgate! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo, Brady! Ahora tenemos conexión directa con Ashgate. Podemos empezar a enviar gente y suministros de inmediato para ayudar a los civiles. ¡Fila Alpha a todos los equipos! Parris cree que tiene algo, pero necesitamos más información sobre Independence Hall. Los equipos de vigilancia van a sacar fotos del edificio, los accesos, los puntos débiles, los puntos y rutas de patrulla, los drones y defensas automatizadas. Cualquier cosa que nos pueda dar algo de ventaja. Recibido. Recibido. Estamos en ello. ¿Estás perdido? Esta es una zona de tolerancia cero. Cualquier actividad delictiva se sancionará de manera inmediata. Aviso. Se usará puerta letal para dispersar a los alborotadores. Abandonen toda actividad ilegal y vuelvan a sus casas. Buen trabajo, Brady. Ese tipo de cosas siempre nos proporcionan recursos. Aracet air풀ables. Ese tipo de Kerensitti se sancionará de manera inmediata. ¡Song! Tengo CS9950. ante. Mantengan la paz. Ha habido actividad terrorista en esta zona. Mantengan la paz. 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 Ciudadanos de Filadelfia, dispersense y vuelvan a sus casas pacíficamente.